Nuestra universidad se encuentra en permanente vinculación con el gobierno de la provincia de Córdoba para la concreción de proyectos y la realización de diversas actividades, pero hoy le vamos a dedicar un espacio al taller de tenencia responsable de mascotas que se realizó en el marco de la Universidad Barrial y ha tenido mucho éxito en la convocatoria. Es por eso que hemos invitado a Ana María Tabasso, Subdirectora de Planeamiento Educativo de la provincia, para estar hablando de este tema. Buenas tardes y bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Vanessa. La verdad que me agrada mucho poder estar aquí en el canal y contarles de nuestra experiencia con la Universidad Nacional de Río Cuarto a nivel Ministerio de Educación. ¿Cómo ha surgido esta vinculación con la universidad? Esta vinculación se comenzó el año pasado, aproximadamente en noviembre, donde nos reunimos con el director de la Universidad Barrial, Pablo Gareto. Nosotros tenemos un convenio que firmó el Ministro de Educación con la universidad y a raíz de ese convenio hicimos un protocolo de trabajo, firmamos con la Universidad Barrial. En el marco de todos los animales que están sueltos en la vía pública, vemos que en todos lados, en las plazas. Entonces surgió un trabajo en conjunto con la Universidad Barrial y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Te explico. Dividimos la ciudad en cuatro partes, Barrio Alberdi, Barrio Banda Norte y Centro Oeste y Centro Sur. Fueron convocadas 25 escuelas de gestión pública y gestión privada. Previo a todo este cronograma, se realizaron distintas reuniones con los médicos veterinarios de la universidad y las personas que trabajan en la subdirección de planeamiento e informativa. Luego a partir de allí surgió todo el cronograma y en abril comenzamos a dar estas charlas sistemáticas en las distintas escuelas. Que llegamos, cumplimos nuestro objetivo el 100% ya que estuvimos en 25 escuelas dándoles la charla a los cuarto, quinto y sexto con un total de 3.500 alumnos. Esta fue la primera etapa. Ahora, del 13 al 17 de noviembre es la semana de la concientización de la tenencia responsable de mascota donde cada una de las escuelas con todo el material que les ha proveído la Universidad Nacional de Río Cuarto más el Ministerio de Educación, que son videos, folletos, van a trabajar toda esta semana en la escuela, en la comunidad y en el barrio. Y la tercera etapa es una foto que simbolice, que signifique que es la tenencia responsable de mascotas y que van a realizar desde la Universidad de Río Cuarto un almanaque 2018. Son muchos los temas que tenemos para hablar en esta entrevista, pero en algunas coberturas periodísticas que nosotros realizamos de los talleres muchas de las docentes nos decían que los propios niños pedían hablar de este tema. Entonces, ¿cuál es la importancia de ir más allá de las currículas en los colegios y hablar de estos temas más sociales y de todos los días? Es una necesidad. Siempre lo digo que aparte de los contenidos curriculares están los contenidos transversales. Son los contenidos que hacen al cada día que el niño está frente a la sociedad y son contenidos muy importantes y significativos para ellos. Por eso, como vos decís, las docentes muy felices con estas capacitaciones porque son temas que los chicos están pidiendo, necesitando. Ejemplos, en varios barrios de la periferia, bueno, fue realmente dar el video, el trabajo que debo rescatar y felicitar a todos los médicos veterinarios que estuvieron haciendo desde la universidad las charlas y que fue sistemático durante todo un año, bárbaras, más que significativas, con mucho valor y bueno, y eso de que, como pensaba yo con otras colegas, son médicos veterinarios, pero cómo ellos llegaron a nuestros estudiantes y a nuestros alumnos satisfaciendo esas preguntas que hacían todos los niños. Esto es un desafío, porque son profesionales que se dedican más bien a la atención pública y de repente tienen que ser profesores de niños. Así es. Es un desafío. Y debo destacar que muchos lo han realizado y con una pedagogía muy natural. O sea que también agradecerles nuevamente y también agradecer en este marco que también forma parte de este proyecto al Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba, también porque ellos están conformando este equipo con nosotros. Pero la verdad que un proyecto muy significativo, los niños son los que realmente pueden transmitir este conocimiento y si estamos hablando de 3.500 alumnos a una familia promedio, 4 personas en la casa, estamos hablando casi de 14.000 personas que estamos formando esta cultura de la tenencia responsable de mascotas. Exactamente. La importancia no solamente de concientizar sobre este tema, que es una tarea diaria, que por ahí muchos niños tienen sus mascotas, sino también de fortalecer el hecho de que sean multiplicadores de esta temática en sus familias. Así es. Y que lo estamos viendo porque algunas escuelas del centro también han comentado, viste que Río Cuarto nos conocemos todos, bueno, y esto de que qué bueno que estén educando para esto de la tenencia responsable. ¿Qué tienen que hacer? Si pueden estar estos animales o no en la casa. Sabemos que hay animales prohibidos por la ley, que no los pueden tener. De cómo deben, cuando los animales defecan, levantar. Bueno, esa cultura educativa de la tenencia responsable de mascota, que no es simplemente tener un animal. No, un animal implica mucho cuidado. El cuidado de las vacunas, el cuidado de las antiparasitarias, cómo lo debemos sacar, con los collares. Bueno, la verdad que yo he asistido a varias charlas, capacitaciones, y se tornan muy motivadoras, porque, te vuelvo a repetir, a los niños les encanta esta temática. Exactamente. ¿Qué valoración podría ser del equipo de trabajo, de la vinculación entre la universidad y el gobierno de la provincia, teniendo en cuenta que se han superado las fronteras? Recordamos el número que es muy importante. 25 escuelas, 3.500 estudiantes, niños de nivel primario, que recibieron estas capacitaciones. Sí, la verdad que muy fortalecida esta capacitación, te vuelvo a repetir, significativa para el Ministerio de Educación, porque es una forma de elaborar un proyecto en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Ministerio de Educación, y poder llegar a tantos niños y a tantas familias, donde estamos, te vuelvo a repetir, 3.500 alumnos y multiplicado por sus familiares, son muchas personas que han estado educadas y que han recibido esta capacitación. Esta capacitación, que también es interesante para los alumnos, porque elaboramos, que fue elaborado aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, un video sobre la tenencia responsable, cómo deben cuidarse, también muy pedagógico, que llegaba a los docentes y también a los alumnos. Estos videos, también con otros materiales, les hemos facilitado a los docentes y a las 25 escuelas que están trabajando en el proyecto, para que puedan estar trabajando en esta semana de la concientización. Estos videos se pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿eso vale la pena aclararlo para quien quiera acceder a ellos? Sí, pueden acceder, están todos en la página web, o sea que de fácil acceso, y bueno, y decirles que nos esperen el año que viene, que serán otras 25 escuelas seleccionadas. ¿Cómo continúa esta vinculación con la universidad? Además de los talleres de tenencia responsable, ¿se va a estar haciendo algún otro tipo de actividad? En esto de tenencia responsable de mascota, ya hemos evaluado este taller, en febrero nos vamos a reunir nuevamente con todo el equipo de la Universidad Barrial, más el equipo técnico de la subdirección, y bueno, allí vamos a hacer otra valoración, y vamos a ver cuál será la propuesta que vamos a continuar, pero esta continúa, puede ser fortalecida con otras acciones, pero esta es necesario que continúe como base para las escuelas. Muy bien. Ana María, muchas gracias por haber venido, felicitaciones por el éxito de este año, y también éxitos para el próximo entonces. Gracias, muchas gracias, y nuevamente, agradecerle a la Universidad Nacional de Río Cuarto, en todo sentido, porque desde el Ministerio de Educación de la provincia, Zona Sur, tenemos excelente vínculo, y continuaremos con otros vínculos que, bueno, que muy pronto serán anunciados. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces pasaba la entrevista por Universidad de Informa. Me prometo.